Buenos días y bienvenidos a la demostración del programa de cálculo de placas alveolares de la Asociación Española IDEPLA. Podemos ver la pantalla de entrada. Para acceder al programa necesitarán un usuario y una contraseña autorizada que les podrá facilitar a IDEPLA. Vamos a acceder con una contraseña y usuario de prueba. Antes de comenzar, presentarnos. Vamos a realizar esta presentación. Eduardo Bert, por parte de IDEPLA, y yo mismo, Vicente Alvero, de la Universidad Politécnica de Valencia. El programa de cálculo está estructurado en tres pantallas. La primera pantalla, la pantalla inicial que estamos viendo, donde se introducirán los elementos de la sección del forjado y las cargas. Una segunda pantalla, que veremos a continuación, donde se indicarán las luces de cálculo de la alineación a calcular, las condiciones de apoyo, si hay cargas puntuales o no, y condiciones ambientales, etc. Y, por último, una tercera pantalla de resultados, donde se obtendrá un informe de resultados que se podrá adjuntar al proyecto. Bien, vamos a empezar con un ejemplo de prueba. Tenemos unos campos de obra, planta y alineación, que se harán la forma de encabezado del informe final. Y vamos a introducirlos. En cuanto a la sección, en este caso vamos a hacer un forjado de placa alveolar de canto 25 más 5 de capa de compresión. Marcamos el selector de capa de compresión y automáticamente en el dibujo se actualiza y nos aparece la capa de compresión. Y luego vamos a este selector y seleccionamos el canto de alveo placa 25. Automáticamente el programa nos carga un valor de peso de 3,75 kilómetros al metro cuadrado. Un peso promedio, claro, dependiendo de los fabricantes la variación era relativamente pequeña. Efectivamente, esto tiene una base de datos interna y es un peso promedio de los fabricantes de Idepla. Luego pondremos capa de compresión de 5, también nos pone el peso y el canto. Y tendremos otros selectores para indicar otras cargas del forjado, como pueden ser cubiertas, solado, revestimiento inferior, o un campo libre, que en este caso vamos a introducir, por ejemplo, en otras cargas permanentes. De valor 2 kilómetros al metro cuadrado. Indicaremos aquí. El programa automáticamente nos saca la suma de cargas permanentes de 6,95. Vamos aquí a la derecha y tenemos los selectores de carga variable. Si desplegamos, tenemos todas las cargas variables, tipologías de carga de código técnico y eurocódigo. Y, por ejemplo, utilizaremos la carga de locales comerciales de 5 kilómetros al metro cuadrado. Vicente, si las cargas que queremos utilizar no están en esta tabla, ¿qué podríamos hacer? Sí, pues si desplegamos podemos ver que hay un valor de otro y nos permite marcar la carga superficial que queramos. Perfecto, la introducimos directamente. Exacto. Muy bien. Pues volvemos al original. A locales comerciales y automáticamente nos sale 5. Y luego tenemos dos selectores para cargas puntuales. En este caso, pues vamos a tener un antepecho de borde que lo vamos a introducir en el cálculo como una carga puntual. Entonces, marcaremos una carga puntual, se nos habilita el selector que nos indica si la carga va a ser permanente o sobrecarga. En este caso, al ser un antepecho será permanente. Y tendremos que introducir el valor de cálculo. Bueno, este antepecho, la idea es que tenga 200 kilos por metro lineal. Como lo tenemos que asimilar a una placa de ancho 1,20, pues haremos 2 kilonewton por metro lineal por 1,2. Serán 2,4 kilonewton de valor. Estamos asociando ese antepecho a una carga puntual. A una puntual, perfecto. Eso es. Bien, introducidos todos los valores, pues ya podríamos pasar a la siguiente pantalla. Indicar que cuando lleguemos a este punto, si intentamos continuar y el programa no continúa, es porque nos falta por introducir alguno de los valores. Un tema, Vicente. Yo veo que hay una posibilidad, una puntual 2. ¿Esto qué quiere decir? Bien, esto lo que nos permite es tener dos valores puntuales de diferente valor. Porque tengamos, no sé, una garretilla allí también que vamos a asumir como puntual. Podemos tener dos valores. Luego veremos a continuación que en cada vano solo podemos indicar una puntual. Pero genéricamente podemos marcar dos valores. Podríamos tener en el vano AB una puntual 1 y en el vano BC una puntual 2, que tengan valor distinto. Pero luego veremos que solo podemos marcar una puntual por vano. Una puntual por vano. Pero todos los vanos, si tuvieran una puntual, se las podríamos colocar. Efectivamente, todos los vanos podrían llevar su carga puntual. Lo que no podemos es colocar dos puntuales. Sean del mismo tipo, aunque sean del mismo tipo, dos no se pueden. El programa está preparado para una sola puntual por crujía. Eso es. Eso es. Bien, pues continuamos y vamos a ver la siguiente pantalla. Aquí estamos. Esta pantalla es la de dimensiones y apoyos y lo primero que tenemos que hacer es marcar el número de vanos que tiene nuestra crujía. En este caso pondremos cuatro. ¿Por qué? Porque se trata de tres vanos, pero con un voladizo a la derecha. El voladizo lo tratamos como una crujía adicional a la que le tendremos que dar luz, etc. Entonces, en total tenemos cuatro. Tres más el voladizo. Muy bien. Bien. Para indicar qué es un voladizo, pues marcamos aquí voladizo izquierdo derecho, en este caso voladizo derecho. Y lo siguiente que tenemos que hacer son las luces. Bueno, tenemos los cuatro vanos y marcaremos 9,5 metros de luz, 9,5, 10 y un metro de voladizo. Actualizamos y automáticamente el croquis se escala y nos marca ya el voladizo de un metro. Muy bien. Lo siguiente a realizar serán las cargas puntuales. Bueno, hemos dicho que esto es un antepecho, pues lo meteremos, la carga puntual en el vano 4, que es el del voladizo. ¿De qué tipología? De la tipo 1, pues solo hemos definido una. ¿A qué distancia? Esto siempre es la distancia al apoyo izquierdo. Entonces, en este caso será un metro. Y veremos para guía que la carga puntual se nos acota en el croquis. Entonces, podemos ver que efectivamente la estamos colocando bien. Y luego, un factor de distribución. ¿El factor de distribución qué es? El factor de distribución se extrae de la EH12 y esto un poco es para, hay ciertas cargas puntuales que cuando la placa alveolar está hormigonada, con la junta hormigonada, transmite esfuerzos cortantes entre placas adyacentes. Entonces, una carga puntual no tiene por qué asumirse íntegramente por una única placa. Puede distribuirse entre varias. Entonces, aquí se pone el programa a un valor recomendado de 0,3, que significaría que el 30% de esa carga puntual que hemos marcado se la lleva una placa única. Es un valor más o menos típico. De todas formas, en este caso concreto que estamos haciendo, que es un antepecho, donde estamos asumiendo que todo el ancho 1,2 es una carga puntual central, pues bueno, está claro que tenemos que asociarla con un factor de distribución 1, que toda esa carga se la tiene que llevar la placa, porque la placa adyacente tendrá su 1,2 de antepecho que cargará. O sea, hay que meter un factor de distribución de 1 en este caso. Pero ese factor de distribución el programa permite ajustarlo. Claro, en una carga puntual sobre la proyección de una placa, pues las adyacentes que no tienen necesariamente esa carga puntual, pues asumen colaboración para resistir esa puntual. Pero claro, aquí lo que hemos hecho es asimilar una carga lineal a una puntual concentrada en cada placa. Con lo cual, las demás placas adyacentes están ocupadas por el mismo esfuerzo, luego no pueden ayudar a distribuir. Pues le ponemos 1, 100%. Eso es, perfecto. Bien, y ya nos quedaría a continuación indicar los apoyos. Tenemos, lo primero que hay que hacer para marcar qué tipología de apoyos queremos en el forjado, tenemos unos selectores de hormigón in situ, prefabricado, fábrica de bloque, o muro de fábrica o muro in situ, y metálicos. Si seleccionamos cualquiera de ellos, por ejemplo el de metálicos, se nos cargan en los selectores distintas tipologías de apoyo. Algunas en verde y otras en rojo. Esto, digamos, son recomendaciones de apoyos con su detallado, detalles de IDEPLA que están en su página web, y nos ayudará un poco a seleccionar tipos de apoyo, los que son factibles de realizar y los que no, para las condiciones del forjado, porque estamos realizando el cálculo en un cálculo en continuidad, con negativos, etc. Sí, esto era un poco lo que quería comentar, Vicente. En el selector de continuidad no lo hemos tocado aún. ¿Vale la pena ver qué hipótesis contempla? Sí, efectivamente. Habría que haberlo hecho. Si quisiéramos no hacer un cálculo en continuidad, como estamos haciendo, lo mejor es hacerlo al principio, porque nos borra los datos introducidos, pero el selector permite hacer un cálculo en continuidad, isostático, o isostático 0,9, siguiendo la recomendación de Calavera, del libro de Calavera. Sí, isostático 0,9 es un 10% menos de positivo que el isostático, y un 25% del valor del isostático como armadura a cubrir en el apoyo. Efectivamente, esto es una condición de cálculo que suele ser típica en placas de hacer un cálculo isostático, pero bueno, el que hay introducido por defecto es en continuidad, con una continuidad con armadura negativa y tal, pero el programa permite hacerlo isostático, que es más sencillo, es un diagrama de isostático sin más. Si te parece, dejamos el de continuidad que teníamos. Sí, por supuesto, el de continuidad lo único que ocurre es que hay detalles que sí que no nos recomienda, porque el nudo que se origina no sería un nudo como para tomar en cuenta empotramientos y por supuesto calcular en continuidad, como por ejemplo el rojo. ¿Por qué lo marca en rojo? Por ejemplo, este apoyo en rojo, bueno, pues lo que se asume es que el ancho de la IPE no es suficiente como para ahí poder generar un macizado que permita que haya un bloque de compresiones de hormigón y que eso trabaje en continuidad. Y que eso trabaje en continuidad. Perfecto, perfecto. Entonces hay detalles recomendados, detalles no recomendados y un poco esa es la ayuda que tiene el programa para que un proyectista pueda seleccionar cuáles son los mejores detalles para su ola. En este caso vamos a hacer apoyos sobre HEB, serían estos, el 8 en borde, los 7, el tipo 7 para interiores y en este caso creo que es el 9 efectivamente que es un apoyo pasante con voladizo y un concho de remate. Bien, tenemos todos los apoyos en verde, quiere decir que todos los apoyos que hemos seleccionado son factibles para construir y nos quedarían dos aspectos. El tema de durabilidad, podemos poner ambiente protegido y nos marcará automáticamente clase general de exposición 1, que es para ambientes interiores, que es el caso de este proyecto y el sopandado, que lo más habitual es trabajar sin sopandas en caso de placa alveolar. Es una de las ventajas de la construcción con placa alveolar, que no requiere sopandado. Tiene capacidad autoportante. Y bueno, un detalle de redistribución. También tenemos aquí que el programa tiene una redistribución máxima admisible del 0,15 o la máxima que permita la norma. El valor por defecto es de 0,15, pero si quisiéramos redistribuir un poco más, el programa haría la comprobación del menor valor del que marque la norma o el que hayamos indicado nosotros. Lo lógico es dejar esto en el final. En cualquier caso, es conveniente para el programa que está al público, sería no tocar el factor de redistribución. Exactamente. Y ya por último, calcularíamos y obtendríamos el informe. Como hemos dicho antes, no nos dejará calcular si nos falta algún valor. Si le vamos a calcular y vemos que no calcula, será porque o alguno de los apoyos no estará en verde, o nos faltará marcar alguna luz o algún detalle así. O el sopandado que no lo hayamos marcado o algo así. Bien, vamos a calcular. Y ya entramos en la última parte del programa, que es el informe de cálculo. Ya lo tenemos aquí. Vamos a describirlo un poco para que veamos lo que tiene. Tiene un croquis de la alineación que estamos calculando. En el segundo apartado se marcan las secciones y cargas que hemos introducido al principio del programa. Alveo placa de canto 25, capa de compresión de 5 y otras cargas, dos. Dos de cargas permanentes adicionales. Una sobrecarga de local comercial de 5 y una puntual pasada permanente de 2,4. Y luego en el apartado 3 un detallado de los apoyos que hemos introducido junto con los detalles de IDEPLA. Y ya tenemos diagramas. En el punto 4, diagramas de estado límite último, que podemos ver en rojo la envolvente de negativos y en azul la de positivos. Marcados también los puntos de corte para el diagrama de negativos, que luego nos pueden servir para calcular armaduras de negativos, etc. Y cada diagrama veremos que tiene asociado su cuadro explicativo, que nos marca qué cargas se han utilizado permanentes y variables, qué combinación es de las combinaciones de la norma, cuántas combinaciones se han hecho, porque en este caso se ha hecho la alternancia, si hay redistribución y de qué valor, y los coeficientes de mayoración de cargas empleados. 1,35 para permanentes y 1,5 para variables. Del mismo modo tenemos la envolvente de cortantes, que podemos ver aquí. Y en cuanto a estado límite de servicio tendremos el diagrama de fisuración, que al ser clase general de exposición 1, será la combinación frecuente con las cargas sin mayorar. Y la combinación para deformaciones, que es la característica. Y con las cargas también sin mayorar. Digamos que con todos estos valores de diagramas son perfectamente útiles para apuntar al programa y para tener una orden de magnitud por donde se están moviendo los esfuerzos del forjado que estamos intentando calcular. Si se requieren cálculos más detallados, seleccionar la placa específica, ver valores de deformación, de flecha, etc., lo recomendable es ponerse en contacto con cualquiera de los asociados de IDEPLA, que aquí están indicados en el informe, y ellos les podrán facilitar un cálculo más detallado en condiciones más específicas para su proyecto. Pero, digamos, el programa ayuda a tener un asistente de saber por dónde se mueven los cálculos del proyecto que queremos desarrollar. Y nos dan valores de esfuerzos que pueden ser importantes para tenerlos en cuenta y anexarlos a un proyecto de edificación. O sea que, en definitiva, para ya un cálculo mucho más afinado, mucho más específico, donde pueda resolverse deformaciones, donde se pueda resolver problemas de excesiva flecha a base de aumentar el pretersado o de colocar sopandas y tal, vale la pena ponerse en contacto con cualquiera de los asociados que tienen un sistema de programa mucho más potente y le resolverán cualquier duda que se les pueda plantear y los tratarán con toda la atención. Exacto. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.